Y en cuanto a costos, aproximadamente 3 millones de pesos. Hola, un gusto, soy Neile Cosplay, hoy estoy interpretando a Kanoi de Kimmetsu no Yaiba. Lo más complicado de hacer es la máscara. Bien, bien amigos. Bueno, hace un tiempo tuve la oportunidad de asistir a un evento llamado Comic Land en Bucaramanga. Básicamente el evento era de anime y de cosplay. Pertenecemos a una comunidad de cada fantasma, se llama Ghost Corps Colombia. Pues en este video lo que voy a hacer es mostrarles parte del evento y algunos de los cosplays geniales que vi. Y que alcancé a entrevistar. Puntualmente les pregunté, ¿cuánto tiempo demoraron haciendo el cosplay y cuánto dinero invirtieron? Miremos. Bueno, primero que todo empezamos con este cosplay de Cazafantasmas. Bueno, el cosplay de Cazafantasmas tarda aproximadamente unas, en horas es muy, no se podría decir, en días es más o menos unos dos meses haciéndolo. Y en cuanto a costos, aproximadamente 3 millones de pesos. Lo otro es que pertenecemos a una comunidad de Cazafantasmas, se llama Ghost Corps Colombia. Ahora continuamos con este cosplay del simbionte de Spider-Man. Bueno, básicamente hacer un cosplay como este, se van alrededor de unos 150 mil pesos. Me demoré más o menos una semana. Los materiales se consiguen en una papelería normal y pues realmente lo más complicado de hacer es la máscara, ya el resto es darle el efecto y el movimiento del brazo. Ahora cosplay de Kanoe de Kimetsu no Yaiba. En este cosplay, como pueden ver, tengo un aproximado de como unos 400 sacando los implementos. Implementos como las botas, hacer los brocs, porque en este caso fue realizado por mí. Entre telas, costuras y todos los detallitos, se va como toda esa cantidad. Horas de que lo realicé, como unos 15 días para tener todo el traje. Y cosplay de Goku. Hola, soy Goku. Y bueno, para hacer este traje, aproximadamente me demoré una semana larguita, porque el cabello es lo más complejo del traje. Y en cuestión monetaria, aproximadamente unos 300 mil pesos, pero utilizando todos los recursos, pues más económicos. Bueno, en general había muchos cosplay, también muy geniales, que desafortunadamente no alcancé a grabar y pues a preguntarles. Como por ejemplo los que aparecen en la tarima de Hellboy, Depredador y Saiyaman, entre otros. Bueno, creo que tenemos dos finalistas. Primero, agradecerles a Gran Saiyaman, un aplauso para ellos. Pero bueno, aparte de cosplay, también habían muchos elementos y referencias de películas para que usted pudiera ver y se pudiera tomar foto, ya que estaba la escena montada y usted sencillamente iba y se tomaba la foto, sumado a todos los artículos que vendían de series, mangas y animes. Pero bueno amigos, básicamente eso es lo que quería mostrarles, parte del evento, pero sobre todo que vieran cuánto tiempo requiere hacer un cosplay y aproximadamente cuánto dinero se invierte en cada uno de ellos. Dígame qué opina. Nos vemos.